Con el auspicio de Plenitud, ciudad de la alegría, hogarplenitud.org.es, serenidad spa terapéutico, serenidad.es, permasalud glamping, permasalud.com. ¿Qué tal, estimados oyentes? Y bienvenidos a New Age. Hoy estaremos dialogando con Saskia Lugo sobre la economía circular. Pero antes de entrar en el tema del concepto tan hermoso de la economía circular, les quiero hablar un poquito sobre la economía como uno de los pilares que he venido mencionando en el programa, que este pilar, al igual que la política, la salud, la educación, la religión, la cultura en general y obviamente la economía, son los pilares sobre los cuales se ha creado la sociedad y que necesitan entrar en procesos de grandes cambios si queremos realmente lograr una mejor sociedad en general y sobre todo sobrevivir en este planeta. Entonces, creo, les voy a dar algunos conceptos que encontré sobre economía. Busqué en varios lugares, pero justamente en una página web que se llama concepto.de encontré lo que más me gustó sobre el tema de la economía que quiero compartir con ustedes. Antes de entrar en esta charla súper, súper interesante con Saskia Lugo. Entonces, empezaré hablando sobre la economía. ¿Qué es esto? Y hay algunas definiciones, pero prácticamente es el estudio de los modos de organización y distribución de los bienes que cada sociedad requiere y por ende produce o adquiere mediante diferentes estrategias para satisfacer la mayor cantidad de demanda a partir de un número finito de bienes tangibles o intangibles. La economía intenta comprender los procesos de producción y consumo de cualquier grupo humano. Hay sistemas económicos como el capitalismo, el socialismo y el comunismo que les voy a hablar sobre el tema. O sea, quería hacer, digamos, hablar sobre la economía de la manera más sencilla. Y creo que es evidente que se entiende que esto tiene que ver con la satisfacción de los bienes que requiere la sociedad en cuanto a oferta y demanda, ¿no? El capitalismo es el sistema socioeconómico imperante en Occidente, después de la caída del feudalismo medieval y dominante en la mayor parte del planeta. Es un sistema propio de las sociedades industriales burguesas. Sus dos rasgos principales y definitorios son la propiedad privada de los medios de producción y el libre ejercicio económico. Su nombre proviene de la idea del capital. Esto es, del rol central del dinero en las relaciones de producción y de consumo. El capitalismo propone que el dinero marque la medida del intercambio de bienes y servicios y que sea obtenido de diferentes formas como la remuneración por el trabajo dado, rentas de propiedades, inversiones y la compra y venta de distintos productos y servicios. Para todo esto es necesario que exista la propiedad privada y que el ejercicio productivo y comercial sea libre. Es decir, que cada quien invierta en lo que quiere y coseche los frutos o las pérdidas que el mercado le depare. El socialismo es una corriente filosófica de pensamiento económico, social y político y un conjunto diverso de teorías políticas, movimientos, partidos y sistemas socioeconómicos inspirados en dicha corriente del pensamiento. Surgió en el contexto de la expansión del capitalismo industrial en el siglo XIX como un conjunto de doctrinas que defendían a las clases trabajadoras y favorecían la cooperación y la igualdad social. Las distintas variantes de socialismo tienen en común la defensa de la propiedad pública, colectiva o cooperativa de los medios de producción en contra de la propiedad privada característica del capitalismo. Además, algunas de las principales tendencias socialistas proponen la planificación y organización de la vida social y económica desde las instituciones que componen el Estado. Entre las variantes del socialismo se pueden seguir dos extremas. Por un lado, existen formas más radicales que suelen llamarse comunistas que proponen la abolición de la propiedad privada. Y por otro lado, existen tendencias más moderadas que proponen la convivencia con la economía del mercado, aunque con distintas formas de intervención estatal y políticas de bienestar social. Hay casos de este tipo de socialismo que he mencionado en Europa y hay lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI que comprobó ser una verdadera falsedad, fuente de corrupción total y lo peor que le ha podido pasar a las sociedades que le han vivido entre esas del Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina. Y bueno, ha sido un verdadero desastre. Entonces, muy mal llamado socialismo porque no está basado en los principios filosóficos, políticos y económicos de lo que es el socialismo. Y tenemos, por otro lado, el comunismo. Es una ideología política y un modo de organización socioeconómica que aspira a construir una sociedad sin clases sociales mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción como fábricas, tierras y minas. Si bien su objetivo teórico es el igualitarismo, promueve el control de la política y la economía por parte del Estado. El comunismo es un modelo radicalmente distinto al capitalismo que se basa, como ya dije, en el principio de la propiedad privada y la libertad de mercado. Los fundamentos del comunismo provienen de la obra filosófica del pensador alemán Karl Marx, que vivió de 1818 a 1883, autor de los textos como el Manifiesto del Partido Comunista, que fue en 1848, escrito junto a Friedrich Engels, que vivió de 1820 a 1895, y también tiene el capital de Karl Marx, que fue escrito en 1867, una obra importante sobre la sociedad industrial contemporánea. En la obra de Marx, comunismo y socialismo eran empleados como sinónimos, aunque posteriormente ambos terminaros por diferenciarse, especialmente cuando el comunismo quedó asociado a la Revolución Bolchevique de 1917 y algunos socialistas adoptaron posiciones más reformistas y democráticas. La lucha de clases es presentada como el motor del cambio social, económico y político, pues se sugiere que empuja a las sociedades hacia la adopción de nuevos modos de producción. De la esclavitud de la edad antigua se habría pasado al orden feudal y del feudalismo al capitalismo industrial, como el nacimiento de dos clases sociales enfrentadas, la burguesía, propietaria de las fábricas y otros medios de producción, y el proletariado, que es la clase obrera obligada a vender su fuerza de trabajo. Desde los años de publicación de la obra de Marx hasta la actualidad, surgieron muchos partidos comunistas de diversas tendencias y en diferentes partes del mundo. Algunos de ellos llegaron al poder, como los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin en Rusia en 1917, o el Partido Comunista de China, encabezado por Mao Zedong en 1949. En general, estas experiencias históricas no contribuyeron a crear sociedades más igualitarias afines al ideario original del comunismo, e incluso en algunos casos colapsaron, como en la Unión Soviética, o se vieron obligados a impulsar reformas económicas liberalizadoras, como en China. Ya vemos que una cosa es la teoría y otra es la práctica, y lo que necesitamos es entender la tendencia natural del ser humano, que es la libertad. Bien manejado el socialismo puede ser algo beneficioso para ciertas sociedades. Bien manejado el capitalismo, que sería el otro lado de la moneda, también podría ser algo bueno para las sociedades. Pero, sinceramente, creo que ni el uno ni el otro, al menos en los extremos que ya mencioné hace un rato, se ha podido percibir en manifestación como la solución óptima para los problemas más profundos que tienen la sociedad, las sociedades modernas. Porque, inclusive en el socialismo hay clases y en el socialismo también hay pobreza. Aunque quizás no se mueran de hambre, pero es como que les ponen un muro al poder expandirse en mejorar las posibilidades de una vida más holgada. En el capitalismo, en cambio, hay siempre las divisiones muy marcadas. Y es por eso que estamos proponiendo nuevas formas de economía, nuevas formas de política. Tendremos una entrevista con el doctor Antonio Rodríguez, abogado y que estuvo muy involucrado con el tema político por muchísimo tiempo, en donde también abordaremos estos temas, esto lo haremos más adelante. y lindas son las teorías, pero la realidad es qué pasa con el ser humano, que están todo, todo la forma en que hemos aprendido a vivir ha sido para potenciar todo lo relacionado al ego, el poder, la ambición, el deseo, satisfacciones de egos. Entonces, haré algún rato un programa solo sobre el tema de cómo reconocer al ego, cómo trabajar con el ego, porque esa es en donde la humanidad se está quedando estancada y es lo que está haciendo el mayor daño a la humanidad, nuestro ego. Porque por querer algo mejor para mí, te voy a pisar a ti. Porque querer más poder y satisfacer mi necesidad de importancia, te voy a hacer daño a ti o te voy a someter a ti. Y eso no importa si es comunismo, no importa si es socialismo, no importa si es capitalismo, eso es ser humano. Esa es la actitud del ser humano. Entonces, si nosotros podemos realmente reflexionar sobre esto, entender nuestra sumisión a los impulsos del ego y la humanidad puede llegar a vibrar en dimensiones un poco más elevadas de conciencia. Esta fuerza del ego va a ser sometida y surgirán valores, valores que están totalmente pisoteados por las sociedades modernas, no sólo por decir el altruismo, sino la ética, la transparencia, la honestidad. y evidentemente una cosa que estoy segura que se reflejará en muchas de las entrevistas, la sociedad es el reflejo del pensamiento individual de cada ser que conforma esa sociedad. Así es que, aunque yo no sea corrupta, pero soy parte de esta sociedad corrupta y es, y es, ahí está mi lucha. hay que incentivar y alinearse con los mejores propósitos porque no es por nada pero en estas sociedades envueltas de corrupción las personas íntegras son las que peores les va porque está envuelto el mundo en esa oscuridad letal y nosotros necesitamos luchar y salir de ese fondo oscuro a través de la elevación de nuestra propia moral, de nuestra propia conciencia y cuando nosotros individualmente trabajamos por elevar nuestro nivel de conciencia se eleva el promedio de conciencia de esa sociedad que elevará el nivel promedio de conciencia con la que se puede crear una realidad. Si, si está, si tiene sentido lo que te digo más o menos bueno, consideralo, piénsalo, vuelve a escuchar lo que he dicho y consideralo. Ya vas a ver la importante entrevista que tenemos con Saskia para hablar de este tema de la economía circular, pero vamos con unos anuncios de nuestros auspiciantes de quienes nos apoyan, también te invitamos a que seas parte de los patrocinadores del programa, necesitamos tu ayuda para poder seguir ofreciendo estos espacios, es un trabajo aunque no lo creas súper fuerte hacer este programa y realmente necesitamos el apoyo de nuestros seguidores, de nuestros oyentes, así que te agradecemos, volvemos en breve esta súper chévere entrevista con Saskia Luz. Plenitud, ciudad de la alegría, hogar sustituto para adultos mayores, contáctanos al 099 753 8085 Permasalud Glamping Lodge te espera en la provincia de Imbabura en Ecuador para que te conectes con la naturaleza, recuperes energía y bienestar, te ofrecemos domos full equipados y carpas de glamping con toda comodidad, escoge entre paquetes básicos de este día y paquetes completos que incluyen desayuno y acceso al área de nuestra piscina natural con baño turco e hidromasaje, necesitas un espacio de paz y tranquilidad? Entonces, este es el lugar preciso, visita nuestra web permasalud.com o envíanos un mensaje de WhatsApp al 0999 203 203 Estás escuchando New Age el programa de la nueva era Bueno y como les había mencionado al inicio del programa hemos abordado ya los pilares de la educación ahora vamos vamos a entrar en el tema de la economía y para eso pues está con nosotros ahora Saskia Lugo ella es geógrafa tiene una maestría en economía circular y ha picado por aquí por allá en estudios y tiene una base increíble para podernos compartir esta nueva visión de la economía que tanto necesitamos todos en este proceso de transformación planetaria y transformación de la sociedad así es que con ella vamos a ahora hablar sobre qué es la economía circular y de qué manera está siendo aceptada en el mundo esta nueva forma de hacer economía es que bienvenida muchísimas gracias por haber aceptado Saskia este diálogo cuéntanos un poquito qué te llevó a ti a la maestría de economía circular por qué buscaste esto es una súper buena pregunta te comentaba y comentarles a quien nos está escuchando que a lo largo de mi carrera yo he tenido siempre un pie en el un lado y un pie en el otro mi fascinación siempre han sido las ciencias sociales y entré a la universidad por el tema de las ciencias sociales pero luego estábamos en los noventas acabamos de tener esta gran este gran evento de la cumbre de río de janeiro donde se pusieron creo que sobre la mesa las grandes preocupaciones mundiales especialmente sobre los temas ambientales luego de los terroríficos informes de grandes economistas alrededor de lo que estaba pasando en el mundo sobre el deterioro de los recursos naturales sobre el incremento terrible de los desechos sólidos y la contaminación del aire y de las aguas y de los suelos había un movimiento un movimiento ambiental muy fuerte que es el que me llevó a mí a pensar en que era necesario estudiar los temas ambientales y estuve ocho años trabajando mucho en ambiente especialmente en educación ambiental y especialmente en residuos sólidos pero como la vida da vueltas mi vida tomó un giro y volví a las ciencias sociales otra vez a otros diez años de trabajo en políticas públicas en ciencias sociales en temas de mujeres en temas de pobreza y claro llegué en este punto de mi vida donde dije quiero volver al ambiente otra vez y un poco porque es eso porque a lo largo de toda esta experiencia profesional y digamos de vida también el gran cuestionamiento es porque si es tan urgente como sociedad no avanzamos a hacer cambios radicales porque nosotros vivimos creo que en una sociedad en donde todo cambia inmediatamente y más ahora en los últimos años todo cambia tan inmediatamente pero por qué no cambian los comportamientos o sea por qué no somos personas que ya deberíamos haber aprendido con tanta información y con tanta experiencia en la universidad es poca pero tenemos como experiencia y todo tenemos como en una como en un puerto USB la información está ahí sabemos lo que nos pasa creo que inclusive a nivel personal sabemos cómo ha sido la historia y no queremos cambiar entonces en temas ambientales y en temas sociales en temas de pobreza en temas de género que es un poco donde yo también trabajo la gran pregunta es por qué no podemos cambiar si es tan urgente cambiar para no extinguirnos entonces así como en su momento fue el boom de la ecología luego los objetivos del milenio luego los objetivos de desarrollo sostenible las ideas de sostenibilidad luego le metimos el tema de que no podíamos ser sostenibles y no podemos pensar en que seamos iguales y que además todas las personas estemos en mejores condiciones de vida ahora estamos nuevamente poniendo sobre la mesa esto de la economía circular entonces dije y ahí contesto tu pregunta luego del histórico de pronto si es necesario comenzar a pensar en la forma en cómo producimos cómo consumimos cómo este qué preferencias tenemos nosotros en el momento de consumir y cómo damos en este proceso entre la producción la distribución la venta el consumo cómo reducimos el impacto en toda la cadena entonces dije este puede ser un buen pretexto para comenzar a trabajar no es cierto a lo largo de toda esa cadena de producción y de consumo que al final es la economía pero añadiendo estos valores que te propone la economía circular que al final podríamos reducir podríamos resumir en cómo reducimos el impacto que tienen las personas en la vida sobre el medio ambiente y sobre ellas mismas digamos que así contestaría eso es lo que me llevó a mí a tomar la decisión de estudiar la economía circular qué chéverazo ahora antes de entrar en la materia del tema de la economía circular tú has mencionado algo que es el factor más trascendente e importante en cualquiera de los pilares que yo he mencionado que necesitamos transformar para poder crear esta nueva realidad esta nueva sociedad y el tema que tú topaste es una cosa que te voy a devolver la pregunta ¿por qué no podemos cambiar los humanos? ¿qué pasa? ¿qué necesitamos? ¿por qué no hemos cambiado? tenemos en las narices con la informática tenemos en las narices el conocimiento de saber que el planeta está en grave peligro que la naturaleza como tal por mano del ser humano está corriendo un muy grave peligro ya pero la codicia del ser humano es mayor a a la a la conocimiento de saber que estamos destruyendo el planeta y nos vamos a fregar o sea los humanos somos tan destructores tan destructivos entonces si tenemos la información ¿qué es lo que nos está impidiendo hacer un cambio consciente? esa es la porque como mencionaste de esto no cambiamos somos seres de hábito sin duda somos seres de hábito y los hábitos que han sido enraizados por décadas es muy difícil cambiar pero no imposible ahora la pregunta que te hago antes de entrar en el tema de la economía circular porque lo abordaste y muy bien es ¿qué pasa con el ser humano? a ver yo creo que no tengo una respuesta de por qué no pero lo que sí creo firmemente es que hay muchos factores que influyen en ese no cambio el primero tiene que ver con que de alguna manera los seres humanos sí somos colectivos pero tenemos un peso muy fuerte en nuestra individualidad en lo que aspiramos a ser ¿no? es lo que llaman los aspiracionales o sea yo cuando sea grande ¿qué quiero ser? ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿cómo la quiero configurar? ¿cómo la quiero ver? ¿cómo la quiero vivir? y ese aspiracional no tiene nada que ver con ser moderado frugal no tiene nada que ver con devolver al planeta lo que nos da no tiene nada que ver con el tema de ser consciente y respetuoso sobre cómo usamos esos recursos no tiene nada que ver porque el aspiracional es de alguna manera una idea que te vende mucho el sistema como la persona súper exitosa que tiene muchísimos recursos que puede viajar de un lado a otro que tiene cinco carros que tiene la posibilidad de ir a una reunión con un traje distinto cada vez ¿no es cierto? y que además es amada y que todo el mundo le admira y lo admira a través del tener ¿no? del tener pero no hablamos del buen tener solo hablamos del tener entonces yo creo que la primera cosa en ese aspiracional es que el sistema es como un ciclo en donde te crean una imagen y tú la reproduces y la crean y la reproduces y la crean y la reproduces de forma inconsciente y de pronto te encuentras con que estás caminando hacia allá ¿y por qué digo que somos individuo y somos colectivo? porque en el muchos individuos terminan siendo esos muchos ese gran colectivo de personas que alimentamos de esta forma insostenible de vivir ¿no? y el sistema al mismo tiempo se digamos se alimenta de eso entonces ahí tenemos una forma de producir el segundo tema yo creo que es así como súper importante es que las personas cada vez somos menos conscientes de dónde vienen los recursos naturales que nosotros consumimos y utilizamos como tenemos unas vidas muy sobre todo en las zonas urbanas en las ciudades tenemos una vida muy desapegada del conocer de dónde viene no nos preguntamos de dónde viene el agua no nos preguntamos de dónde viene la comida que comemos no nos preguntamos de dónde viene la ropa que usamos y a dónde va cuando se desperdicia entonces como eso está muy fácil de verdad coge y botas la basura y además el sistema hace que hayan instituciones y personas que se encarguen de esas cosas que tú no las vas a hacer es decir dejas en manos de otras personas y de otras instituciones del sistema tanto el tema de cómo llegan los recursos a ti de cómo se van entonces ese yo creo que es el segundo factor importantísimo en el cual mientras yo no vea dónde están los residuos sólidos de la ciudad dónde se depositan o cómo se depositan o si me están afectando no pasa nada cuando llega la conciencia es cuando te dicen ¿sabe qué? al lado de su casa le voy a poner un relleno sanitario o al lado de su casa le voy a poner un camal donde vamos a despostar y todo el río que está al lado se va entonces cuando sólo cuando a ti te llega a afectar es cuando te comienzas a preocupar y vivimos despreocupados y queremos vivir despreocupados entonces yo creo que ese es el segundo factor y claro el tercero al final es que este sistema está económicamente sostenido ¿no? a mi criterio no soy economista pero yo creo que el sistema está sostenido por ese montón de personas inconscientes por ese montón de personas que aspiran a ser ¿no? aspiran al tener y no al buen tener para que económicamente el motor funcione porque si alguien dice no, así ya no quiero vivir de esta forma no quiero vivir quiero tener más tiempo libre quiero tener una vida más frugal una vida más de mayor sentido entonces el sistema se caería económicamente hablando porque no tienes grandes cantidades de consumidores y todo el sistema por ejemplo alrededor de esto está lo desechable el desperdicio porque a ti te dicen que las cosas no tienen que durar ¿no? no tienen que durar tienen que más bien dañarse para que tú las sigas consumiendo porque eso es dinero eso se monetiza ¿cómo se llama? obsoleta es obsolescencia programada obsolescencia programada entonces tú alrededor de eso estas grandes cadenas que ahora estamos conectados en el mundo a través de la globalización la posibilidad de conectarte con todo el mundo tú consumes cosas que vienen de un montón de lugares lejísimos en el mundo entonces estás más lejos de donde vienen esos recursos naturales los puedes conocer menos no sé de donde viene el tomate imagínate si te dices de donde viene el chip que tiene tu celular no tienes ni idea ¿no? ni cómo se hace entonces evidentemente te vas a despreocupar y entonces estas la empresa que es tan importante digamos para generar riqueza como lo está generando no es una empresa consciente necesariamente pero el consumidor tampoco lo es así es funciona yo creo que esas tres cosas es todo esto es del sistema y la pregunta que se me viene mientras me hablas de todo esto y esta relación del ser humano con el sistema y el sistema con el ser humano cómo se nutren el uno al otro es como preguntar quién vino primero el sistema o el aspiracional o sea el huevo y la gallina es el mismo dilema del huevo y la gallina porque el sistema le nutre la aspiración a una persona y la aspiración de la persona es la que nutre el sistema así es entonces es es un hipnotismo recíproco que sucede de que de por medio hay ignorancia no hay conciencia hay ignorancia y lastimosamente esa ignorancia es la que tiene la sartén por el mango en la economía mundial ¿no? la ignorancia es la que tiene la sartén por el mango en la economía mundial ¿por qué? porque es esa ignorancia gobernada por ese esa codicia aspiracional de un cierto grupo de personas que son las que nos están dando a nosotros lo que necesitamos a través de un sistema de favorecimiento a ellos en grandes escalas te hablo por ejemplo de Amazon para nosotros es muy fácil coger y en Amazon veo todo y en vez de ir a un almacén específico porque es más cómodo porque se puede encontrar diversidad de cosas y precios y a su vez Amazon lleva esos de los más millonarios que hay en el planeta no está pensando en cómo ayudar a mejorar la economía en los países del tercer mundo sino está pensando ya en irse a Marte con los otros Branson y los otros locos en vez de decir a ver somos multimillonarios este grupo de multimillonarios podrían reunirse para evitar la catástrofe mundial de toda la migración que se está dando y ayudar a los países con escasos recursos o con dificultades económicas a estabilizar y que puede generar fuentes de trabajo en los distintos países imagínate si tuvieran esa conciencia de pensar en los otros humanos de pensar en los demás en vez de pensar en ellos nomás de querer ser pioneros en una cosa en vez de decir bueno nuestro pobre planeta está al borde del colapso total y si nos podemos extinguir pero hagamos algo eduquemos a la gente para que no se llenen de hijos en este en este periodo en el que necesitamos reestructurarnos mentalmente y en conciencia antes de seguir procreando y llenando el planeta de hijos con una sobreproducción mundial terrible y en las condiciones tan terribles como las que viven en los países subdesarrollados entonces este este es el sistema justamente que estamos proponiendo cambio en el programa es justamente ese sistema el que tenemos que hacer conciencia para dejar de alimentar aunque nos cueste pues hay que hay que cortar esa esa relación porque el rato que se corta esa relación de ese momento empezamos a poder generar un cambio pero tiene que ser consciente de tu lado de mi lado y del lado de todos los que estamos siendo hipnotismo masivo que es como funciona el tema de política de fútbol y de todo que es un hipnotismo masivo no cierto y así funciona en todos lados ese hipnotismo masivo que la gente pierde su capacidad de ver con objetividad así es objetividad todo por eso yo amo el tenis y lo he mencionado muchas veces en el programa porque por ejemplo en la época de Roger Federer y Rafa Nadal y Djokovic lo que se desarrolló es es la relevancia del contrincante o de lo que es el rival la apreciación por el rival porque el rival te saca lo mejor de ti en vez de a este le voy a sacar la madre y le voy a hacer y el odio y todo eso no te aprecio porque tú has sacado lo mejor de mí pero esto es porque es un deporte individual y esta es la visión que nos nos brindó la forma de actuar de Roger a través de lo que él era y que cambió muchísimo en el deporte en el tenis sobre todo cambió esta idea de que eres mi enemigo sino eres eres el ser que me está ayudando a sacar lo mejor de mí lindísimo concepto entonces nosotros necesitamos cambiar el chip de disco duro con el que nos meten en la sociedad para para entrar en este hipnotismo que tú hablaste del sistema y el aspiracional o sea si tienes plata vales la pena si no tienes plata es una pendejada o ese tipo de cosas que son por el cual la gente siempre es pirata en el trabajo a tener dinero a tener esto y que siempre quiere más y más y más y más porque eso es lo que nos ha metido ese sistema y es hay que desinflarle ahora ahí no sé si es que hay que desinflarle y no sé si sea fácil realmente o sea no es fácil porque al final tal vez esa sea una de las razones por la cual no cambiamos porque no es posible enfocarte en el desinflar un sistema tan complejo y tan grande no es cierto pero si es posible comenzar a tener conciencias conciencias acerca de lo que tú aspiras de la vida acabas de decir una cosa súper importante y es es muy fácil desde esa realidad satanizar a un actor que puede ser la empresa ¿no? cuando también ese actor ha permitido también tener desarrollo tecnológico importante para sostenernos como humanos para la salud para los mismos problemas ambientales imagínate que ahora hay unas empresas muy interesantes que trabajan sobre tecnología para descontaminar ríos tecnologías naturales para descontaminar ríos ¿no es cierto? para tratar los residuos sólidos tan complicados que son las telas para el mismo reciclaje ¿no? etcétera entonces yo sí creo que hay ese desarrollo tecnológico también sólo hubiera sido posible sí o sí con la cantidad de riqueza que el sistema genera ¿no? el tema es que de alguna manera es el enfoque es la intención ¿cuál es la intención? ¿a dónde se va? ¿a dónde se va? y ¿a quién beneficia? ¿no? entonces siempre podemos caer en esas creo que dos problemas la una de satanizar nada nos sirve nada nos sirve y hay de hecho hay una corriente muy interesante en los temas económicos que es el decrecimiento ya crecimos así full y ahora nos toca obligarnos a decrecer complejísimo porque nadie quiere retroceder ¿no es cierto? nadie quiere retroceder en un nivel de vida que tú ya conoces claro o sea si subes todos los días en tu edificio en ascensor cuando te toque subir los seis pisos los siete pisos en grada porque no tienes energía la gente se vuelve loca porque ya ha llegado un nivel importante de desarrollo lo mismo con el tema del internet lo mismo con la misma alimentación entonces para ir un poco a los temas económicos y en la maestría creo que reflexionamos mucho sobre eso hay creo que una complicación alrededor de esta contradicción que supone que debería en el mundo todas las personas deberíamos tener la oportunidad de vivir una vida buena ¿no es cierto? y una vida buena es buena en alimentación buena en salud buena en salud mental buena en en las cosas con la que te vistes con la cosa las comida que comes ¿no es cierto? pero si todas las personas todas las del mundo piensa en los grupos más desprotegidos de la sociedad las personas más vulnerables las personas que viven con dos dólares al día solo en temas alimentarios mejorarían su calidad de vida para tener tres comidas al día de buena calidad ¿cuánto implica para el planeta producir esa cantidad? es decir dar dignidad humanidad en los derechos de las personas en alimentación en vivienda en servicios básicos igualar esos niveles a las personas en dignidad implica un impacto fuertísimo para el planeta entonces como no se discute eso al final no terminas discutiendo de lo que acabas de decir si yo necesito realmente que toda la gente tenga dignidad humana en los servicios básicos en comer en vivir bien y eso me impacta el planeta de alguna parte tengo que reducir de alguna parte tengo que reducir porque no me alcanzan las cuentas no me dan entonces tener la posibilidad de que el mundo pueda estar mejor y que todas las personas tengan que estar mejor implica que los que tienen una concentración muy fuerte de recursos económicos y que de alguna manera lideran la concentración de recursos económicos y la explotación de recursos en el mundo digan no más es decir hay que hacer como este movimiento bajar de nuevo porque esto está como muy concentrado y esto está como muy abajo en términos de producción en términos de calidad de vida si yo quiero en serio que estas personas suban de nivel entonces aquí hay que hacer algo hay que bajar y entonces eso significa que todos tengamos nuevamente conciencia sobre cuál es la aspiración a la que yo quiero llegar eso va a ser eso va a ser interesante porque como te daba el ejemplo de estos magnates que lo que quieren y pensan es ir a Marte y no te digo que está mal pero por qué no resolver primero los problemas tan evidentes para ellos esos problemas deben estar pero súper hiper lejos por qué no pensar o sea yo digo esto no no hay conciencia social en este sentido porque no lo vives no lo viven y no hay conciencia social de ver todo lo que está pasando en el planeta porque es más hay personajes muy nefastos que lo que quieren es controlar por ejemplo la natalidad en los países tercermundistas a través de ciertas vacunitas que son para una cosita que les terminan haciendo daño y les hace mucho daño a las niñas y a las jóvenes para que les dejan estériles hay mucha oscuridad en la conciencia de los seres humanos todavía pero vamos a hablar de eso luego de este espacio que tenemos para de música y les invitamos pues a que se conecten con nosotros a través de del programa dejen sus mensajes aquí en el video dejen sus mensajes conectándose con nosotros por RadioSerenidad.com ya volvemos para seguir hablando de estos temas tan importantes síguenos en TikTok Facebook e Instagram como HoyPazR Vimeo y YouTube como RadioSerenidad S en WhatsApp 593-999-203-203 radioserenidad.com ¿Qué tan valioso es el programa New Age para ti? Desde 1988 hemos ofrecido música contenido para el despertar de conciencia introspecciones guiadas y entrevistas a personajes destacados ahora te ofrecemos opciones en distintas plataformas para que lo escuches o lo mires a tu propio tiempo en estas épocas de grandes cambios participamos con energía decisión y temas importantes para sacudir la conciencia que te apoyarán en esta transición planetaria te invitamos a convertirte en patrocinador de New Age con el monto mensual de tu preferencia tu contribución es muy importante para la continuidad del programa puedes aportar a través de Paypal o transferencia directa a nuestra cuenta bancaria con tu patrocinio cubriremos los gastos de producción plataformas pagadas y nos ayudará a expandir los mensajes que ofrecemos agradecemos profundamente tu apreciación por lo que compartimos estarás presente en cada programa permítenos acompañarte con New Age ok estamos de regreso aquí con Saskia para seguir hablando de estos temas y allá vamos a llegar a la economía circular pero estamos en la antesala de todo lo que pasa en la sociedad y hablábamos de este para poder equilibrar este tremendo desequilibrio que existe y la economía es la economía y la política son y la religión son los tres pilares que y la educación todos los que estamos hablando aquí en el programa y que sabemos que son necesarios que cambien ya no todo esto tiene que lograr llegar a un punto de equilibrio no se trata de yo no sé pero llegar como tú dices lo que aquí para que esto mejore esto de acá tiene que lograr llegar a esto ahora el potencial de codicia del ser humano no tiene límite no entonces para estos señores este grupo hombres mujeres que están en este grupo de acá su enfoque y de lo que hablábamos en el receso no les interesa la conciencia social no les interesa porque lo han demostrado que haya equidad en los otros lugares que mejoren las cosas porque si les interesara lo harían y a pesar de que parecería que un grupito si les interesa y van hechos los así los amiguis ayudarles a los pobres con las vacunas y cierto tipo de cosas hay mucho gato encerrado detrás de eso que es muy sucio y eso investiguenlo por favor no crean lo que yo digo entonces el problema aquí somos los humanos el problema aquí digamos en tratar de lograr esto es que aquí tiene que haber un cambio y aquí yo alguna vez escribí un artículo que decía tanto los ricos como los pobres son exactamente el mismo problema son las dos caras de una misma moneda aquí es el problema y acá también es el problema los dos son el problema y ahora lo único que puede cambiar es lo que tú hablas la conciencia que se puede hacer para lograr esa conciencia ahora antes de responder eso a mí me parece muy interesante lo que tú acabas de decir y el ejemplo que acabas de poner sobre el tenis ¿sobre qué? sobre el tenis ah ya ¿no es cierto? ok porque también es fácil en estos sistemas también políticos decir no pues es que los que están más abajo los pobres los más desprotegidos los más vulnerables definitivamente no pueden ¿no? no tienen capacidad o sea si es verdad que todas las condiciones son terribles de hecho por eso como tú no te das cuenta lo que es estar afuera de un hospital público ¿no es cierto? si eres una persona que tiene un privilegio y no te das cuenta lo que es estar atrás de un hospital público por días de días de días y no tener y que se muere un familiar tuyo mientras de eso tú no te des cuenta no sabes lo importante es que son los servicios públicos por ejemplo ¿no es cierto? entonces estas dos experiencias de vida las experiencias de las personas más vulnerables y las experiencias de personas que ya no tienen en qué gastar dinero o sea nunca ni en cuatro vidas ni en cuatro generaciones o cinco no podrían gastarse todo lo que han generado y o han acumulado son dos experiencias tan lejanas y como tú bien lo dices las dos no tienen conciencia ninguna de las dos pero no es conciencia de que existen pobres o que existen ricos y entonces a los ricos hay que acabarles y a los pobres hay que ayudarles no, es la conciencia personal y la conciencia de tu relación sí o sí con tu familia con tu planeta con tu entorno con tu país y con tus propias potencialidades porque lo que más hace la pobreza es anular tus potencialidades porque tú no puedes dedicarte definitivamente ni a pensar ni a educarte ni a nada porque tú estás haciendo una vida de superviviente entonces también lamentablemente los sistemas políticos aprovechan esa situación no para resolver sino también para seguir utilizando lo mismo seguir utilizándonos de alguna manera sin ver que al final el ser humano es puro potencial ¿no? y esa potencialidad sin duda está también anulada por el sistema porque si no no podría sobrevivir entonces desde ahí sí el tema de la transformación y de la economía es interesante porque la economía circular sí es una forma en la que de manera práctica tú puedes comprender cómo funciona el proceso productivo desde que se extraen los recursos hasta que terminan utilizándolos y terminan de nuevo en el ciclo de la naturaleza ¿no es cierto? y a través de ahí tú te pones a pensar yo cómo qué lecciones yo debo tomar en ese sistema uno de los principios más importantes de la economía circular por ejemplo es la importancia de que las cosas se reparen ¿no? así es que tú vuelvas que repares que tengas la oportunidad de reparar algo que se te dañó y en sociedades anteriores ¿no es cierto? en la historia las cosas se reparaban así ¿no? así vamos a presentarles la foto de lo que representa la economía celular circular en el video y en el audio del programa pues lo vamos a hablar de todas maneras es hermosísimo pero ya les voy a poner la foto entonces claro uno entre todas las cosas que hablamos en economía circular pero hay un tema que es la posibilidad de reparar ya cuando éramos guaguas en el Ecuador no sé cuántos años tienen los que nos están escuchando pero cuando yo era guagua nos nos reparaba había una costurera que nos reparaba la ropa había un zapatero que nos reparaba los zapatos se dañaba la televisión y lo llevabas a que te lo reparen se dañaba el radio te llevaban a que lo reparen es decir había una cultura de la reparación muy importante claro la cultura de botar la basura hay que botarlo a la basura y nuevamente y que primero porque no tienes tiempo para mandar a reparar no sabes ni dónde ni quién te lo hace segundo porque dices que sale más caro reparar que comprar un nuevo entonces tiene que ver con cuánto tú accedes eso significa que si sale más caro comprarte un nuevo que reparar las personas que digamos tienen acceso a ciertos niveles de recursos van a ser terriblemente desgastadoras y consumidoras de recursos porque en sus y quices yo tengo que ahorrar no es cierto yo ahorro mi economía y por eso compro algo nuevo y eso va a la basura entonces claro y el otro tema está el aspiracional nuevamente entonces yo quiero tener ya en mi teléfono que además está dentro del sistema de obsolescencia programada no es cierto ya se me dañó ya está lento ya no funciona tengo que comprarme otro no existe una posibilidad que haga que ese producto sea reparable o dure más y mejor y que además de esa reparación sea accesible para todas las personas en países como el nuestro la población tiene mucho una cultura de reutilización de reciclaje de reparación justamente la semana pasada estuvimos en una en un evento que te había compartido que fue en la universidad católica y ahí sacaron unas estadísticas que el INE sacó las últimas sobre cómo está la cultura de la reutilización y del reciclaje en el Ecuador el Ecuador todavía es una cultura que rehúsa mucho o sea vienes con el tarrito de café se acaba lo lavas y lo guardas al tarrito entonces y hay muchos equipos no sé cuántos sean en tu casa pero después de yo ver la exposición de la semana pasada dije oye yo me voy a ir a mi casa y en verdad tengo un montón de cosas que no las voy a volver a usar que no las voy a usar nunca pero no están en el botadero están en mi casa en la bodega de mi casa se me dañó la impresora está guardada llena bodega ni la vendo ni la uso ni la reparo ni hago nada porque esta es la costumbre que tenemos nosotros de guardar entonces esta cultura ecuatoriana creo que en algunos otros países de Latinoamérica también pasa todavía no estamos en los niveles de desperdicio que tienen otros países y ahí es cuando nosotros decimos hay una gran oportunidad para no llegar a esos niveles y por eso hay que cambiar el aspiracional porque no puedo no es dable llegar a esos niveles para arruinar nuestro propio país así es la idea es cómo fortalecemos y eso tal vez lo que también me incentivó a entrar en el tema de la economía circular cómo fortalecemos digamos ese mercado que existe y que está bien y que tecnológicamente tiene que evolucionar cómo lo fortalecemos para dar soluciones a estas otras cosas que necesitamos como planeta hacer crear productos que sean reparables crear productos que no utilicen las grandes cantidades de recursos y ojalá utilicen recursos locales porque aquí hay otro concepto importantísimo la localización la localización ha cambiado mucho pero todavía no todavía no y mientras más los quintiles de mayores niveles de pobreza existen no es cierto van a querer productos más baratos y esos productos más baratos son más caros para el ambiente porque son importados de lejísimos porque son carísimos para el ambiente son baratos para mi economía personal pero son muy caros para la toda la cadena son muy caros en gasto de utilización de combustible son muy caros en el tema de almacenaje son además usa y desecha y vienen empaquetados en cantidades industriales de plástico entonces la economía circular en un país como el nuestro es súper importante porque lo que buscamos es empujar a la creación de un nuevo mercado para que existan nuevos consumidores más conscientes al final y crear productos que puedan ser mayor tengan un mayor tiempo de utilización que además es ese otro concepto interesantísimo de la economía circular mientras más tiempo ese producto esté utilizándose y esté útil es mejor por tanto hay que diseñarlos mejor diseñarlos mejor en concepto diseñarlos mejor en el tipo de material que se utiliza diseñarlos mejor para que duren más y diseñarlos mejor que para cuando dejen de usarse se puedan utilizar en otra cosa es un desafío muy grande es que mira cómo era digamos el año 50 60 que tú comprabas una cocina yo me acuerdo cuando yo regresé de mis estudios acá y ya empecé a vivir sola y me compré una cocina de cuatro hornillas con una chiquita era como hay casa o algo así hasta ahora la tengo y me sirve y me funciona y han pasado 40 años pero cuando cuando le puse una cocina que tiene las hornillas así no me duró ni dos años ni dos años claro las cosas que se hacían antes se hacían para que duren así es y eso cambió ¿por qué? por la codicia tengo que reducir el nivel de vida para que me vuelvan a comprar entonces cuando tú dices tenemos que producir ¿a quién va a producir? ¿quién va a producir con esa conciencia? en el caso del mercado y ese es el gran desafío los empresarios nuevos que quieren hacer inversiones en productos que puedan llegar a tener todas estas características esta juventud la juventud que está viendo el impacto ambiental la crisis social y está más consciente y creo que le va a tocar los guambritos los jóvenes adolescentes de ahora lo que le va a tocar vivir con la escasez de aguas y sigue todos estos desastres que han ocurrido con los derrumbes por la tala de los bosques es gravísimo entonces ellos van a vivir yo creo que ojalá esta aspiracional que tú hablas que es algo que se debe inculcar desde el colegio desde la cuna en la casa obviamente pero ya en el colegio en los colegios en las escuelas está este concepto aspiracional de que a ver a qué quieres tú quieres quieres vivir bien en el planeta o quieres ser multimillonario y destruir todo hay mucha conciencia creo en los niños a todo nivel de la importancia de crear un nuevo mundo diferente al que nuestras generaciones han creado sí afortunadamente son más las personas y sobre todo en las generaciones más jóvenes que están pensando claro que pasan en esto se pasan pegados de esto pero de todas maneras sí creo que ellos están viviendo una realidad muy diferente totalmente totalmente diferente y totalmente diferente en todo en las relaciones en las ideas yo tengo hijos que me cuestionan a mi mamá no va por ahí ellos tampoco quieren por ejemplo no se trata de tener una conciencia ambiental que te obligue a ser pobre es de alguna manera lo que también propone la economía del decrecimiento es decir ya no para qué queremos ser ricos necesitamos ser otras personas pero no creo que el razonamiento sea tan simple tiene que ver en cómo nosotros podemos vivir ¿no es cierto? en condiciones de absoluta dignidad con salud con educación y felicidad inclusive y esas cosas sean las importantes eso sí y para llegar allá claro tienes un camino que no sólo es el tener el dinero sin valores sino de de tener lo que tú necesitas el tener lo que necesitas para vivir y además el tener y nuevamente sin valores porque el tener solo es diferente del tener del bien tener ¿no? eso me vas a hablar ese tema es bien importante yo como qué cosas son y qué cosas elijo acuérdense que la economía tiene que ver con nuestras elecciones ¿no? y las elecciones son en las elecciones está nuestra libertad en las elecciones está nuestra libertad si tú tienes que elegir sí o sí este producto barato porque es barato no es una elección consciente si tú tienes que elegir porque no tienes otro pero para elegir por ejemplo alimentos saludables o alimentos orgánicos resulta que tienes simplemente no puedes no porque no sólo están en tu mercado sino porque un alimento orgánico es muchísimo más caro del alimento pero eso es el mito eso no es cierto pero si tú dices a mí me pasa yo tengo una casa de seis personas nuestra casa es una familia grande cuando íbamos a hacer compras en Sangolquí que yo vivo en el Valle de los Chillos ¿no es cierto? en el mercado yo amo hacer compras en la plaza de mercado ¿no? iba yo a hacer mercado ahí o iba a ir a hacer una compra en un supermercado X ¿no es cierto? el costo del orgánico si es mucho mayor al que yo compro directamente en la plaza de mercado pero la plaza de mercado también no me asegura que sea orgánico que sea limpio que sea pero puedes empezar a solicitar ahora ahí está si es que hay más personas que demanden eso esa demanda va a crecer pero volvemos al mismo punto que comenzamos la conversación en el momento en que crece esa demanda nuevamente vas a tener un impacto en la producción de recursos ahora no hay mucho en la producción pero a ti que te refieres con impacto porque las personas en el mercado van a exigir o van a buscar productores orgánicos claro y si son y ahorita digamos que el mercado no sé cuánto sea la verdad no tengo el dato pero vamos a suponer que en una ciudad como Quito de vamos tres millones en una ciudad de tres millones de habitantes el mercado orgánico está satisfaciendo cuánto será cien mil doscientos cincuenta mil personas muy poquito de las tres millones no es cierto si quisiéramos que todas las tres millones de personas en la ciudad consuman productos orgánicos que va a pasar hay que cambiar en el campo hay que cambiar en el campo claro y en ese campo para sostener a toda esa población de forma masiva es mucho más difícil que sostenerla mejor dicho es más fácil que sea masiva que sea este monocultivo que sea con productos que salen rápido es más fácil para sostener a toda esa población que a una población de ciento cincuenta mil entonces no sólo es un tema de capacidad ni de transformación es el tema de hasta cuánto podemos crear este tipo de mercados en el caso de la economía circular y ahí está el punto en los temas productivos porque todos los temas productivos deben pasar por este filtro de ser una economía más consciente debemos hacer un análisis producto por producto área por área en cómo logramos que la utilización de esos recursos naturales sea menor a pesar de que tenemos que satisfacer a tantas personas el punto es lo masivos que somos los humanos lo concentrados que estamos en las ciudades y lo difícil no sé si tú me contabas que tienes esta propiedad donde estás haciendo producción y yo he intentado sembrar los cuatro metros que tengo en mi casa y me cuesta muelas porque no nací por ejemplo para hacer productos agrícolas no he trabajado nunca en el campo no tengo conocimiento sobre eso pero yo creo que muchos agricultores hacer las cosas orgánicas o sin productos sin pesticidas les cuesta mucho más trabajo mucho más esfuerzo a un mercado que les paga muy poco por sus productos porque además también es cuánto reconoces de ese trabajo a una persona y en los temas de economía circular que recoge los residuos reciclables a los gestores ambientales como se llaman ahora las personas que recogen los residuos reciclables en las ciudades hacen un trabajo muy fuerte pero en unas condiciones en algunos casos sumamente precarias o sea como los minadores de basura en algunas ciudades es muy precaria la condición no mejora sus economías y tiene sus propias dinámicas de organización que tampoco son las más justas hay que un poco también dejar de romantizar la pobreza porque eso ya no debería ser nunca digno entonces si tú tienes para que haya más justicia digamos si es que quieres usar ese término o que haya mucha más equidad en el uso de los recursos a lo largo de toda la cadena se debe pensar cómo mejorar y ahí la tecnología tiene un valor importante ahí la tecnología y los jóvenes en eso sí nos llevan la delantera yo creo que en tener tecnologías que solucionen problemas ahora también hay una tendencia afortunadamente en que para plantearte tesis de grado investigaciones te proponen solucione un problema a las nuevas empresas a la gente que hace empresa que está estudiando administración de empresas que está creando negocios solucione problemas el discurso ya es ya no vas a conseguir más clientes trata de solucionar problemas y a través de esa solución de problemas tú vas a generar recursos económicos porque no se trata de parar la generación de riqueza se trata de utilizar bien esa riqueza que se genera adecuadamente y que además eso permita solucionar los problemas actuales y tengan todas las personas la posibilidad inclusive de incluirse en esas cadenas con toda esa potencialidad totalmente entonces por ahí va un poco la discusión de la economía circular vamos a regresar realmente no hemos abordado todavía la definición y el tema más profundo de la economía circular hemos hablado en general pero vamos a regresar luego de este espacio para meternos a fondo en el tema de la economía circular así es que ya regresamos permasalud glamping lodge te espera en la provincia de imbabura en ecuador para que te conectes con la naturaleza recuperes energía y bienestar te ofrecemos domos full equipados y carpas de glamping con toda comodidad escoge entre paquetes básicos de este día y paquetes completos que incluyen desayuno y acceso al área de nuestra piscina natural con baño turco e hidromasaje necesitas un espacio de paz y tranquilidad entonces este es el lugar preciso visita nuestra web permasalud.com o envíanos un mensaje de whatsapp al 0999 203 203 respira profundo y fluye con New Age estamos de regreso aquí con Saskia y recuerda que puedes dejar tus comentarios en los videos y en los audios también en spotify en ebox donde encontrarás también el audio de la entrevista deja tus comentarios envía tus preguntas comunica con el programa por el medio whatsapp aquí estamos para ser parte de este cambio necesario en la mentalidad en la conciencia del ser humano ahora si entremos a fondo a ver una persona que no tiene no ha oído nunca el tema de economía circular ¿cómo le explicas a una persona que no sabe de economía circular ¿qué es esto? es una excelente pregunta porque creo que la mayoría de las personas ni siquiera nos interesamos de lo que es la economía o sea el concepto de economía es un concepto desconocido para la mayoría de las personas las personas siempre estamos hablando de economía como el ahorro por ejemplo asociamos la economía con ahorro la economía en general asociamos la economía con presupuesto asociamos la economía con recursos de dinero asociamos la economía con yo que sé con eso con ser ricos y ser pobres pero la economía en sí misma es un discurso es un concepto difícil y la economía circular es más difícil todavía entonces a ver comencemos la economía al final es nada más creo yo que esta ciencia que estudia como los seres humanos tomamos decisiones alrededor de lo que producimos y lo que consumimos el intercambio al final no solo el intercambio el intercambio es lo que pasa en ese proceso pero es produzco y consumo porque los seres humanos tomamos decisiones en esas dos líneas tú puedes producir como profesora como agricultora como servidora pública o como empresaria o como telefonista esa es tu forma de generar tus recursos ¿no es cierto? o puedes ser carpintero y hacerlo directamente pero también puedes y puedes consumir y puedes consumir orgánico o no orgánico puedes consumir irte los fines de semana al cine puedes entonces a lo largo de esas dos actividades tú tomas decisiones y esas decisiones marcan de alguna manera como se configura el sistema todo este sistema económico que va funcionando como un conjunto de engranajes alrededor de esas decisiones que tomamos las personas ahora en la economía digamos tradicional nosotros la vemos como economía lineal las personas producen ¿no es cierto? sacan los recursos naturales de su de la tierra producen este distribuyen que es lo que tú decías intercambian vas a distribuir vas al mercado lo vendes con eso generas recursos esa persona en el mercado compra lo consume y desecha si lo dibujaríamos es lineal ¿no? comenzamos aquí terminamos acá y no nos preocupamos así es como está concebido el sistema lo que hace la economía circular y se llama circular porque hace este este churito que luego tú lo vas a poner ahí en el programa esta esta espiral ¿no es cierto? donde lo que nosotros primero tratamos de imaginar tener como en una imagen de que no es los pasos así como un proceso que acá comienza y que acá termina sino que todo lo que comienza termina en el mismo sitio al final va a terminar en el mismo sitio y el mismo sitio es la casa tierra al final porque no importa si lo produces aquí en el ecuador y lo vas a consumir en Europa al final es la casa se produjo acá pero termina en algún suelo de alguien termina en algún botadero de algún planeta de alguna ciudad de algún lugar ¿no? entonces lo que hace la economía es un poco hacer este 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 espiral y decir vamos a reflexionar en que no es así largo sino es espiral y por tanto la primer primer punto de conciencia es lo que nace aquí termina aquí si yo consumo esta agua y este restito de agua que me queda en la taza y esto va a lavarse esta agua que me vino seguramente de una vertiente termina en un río entonces yo soy consciente de que lo que saco termina en mi misma casa primer tema segundo tema es que se piensa en economía lineal que extraes los productos los produces y que los residuos están solo al final de la cadena luego del luego del consumo pero la economía circular lo que hace es mostrarte que a lo largo de toda esa cadena se cogen recursos y se utilizan y salen residuos no solo al final sino a lo largo de todo el proceso es decir cuando produces salen residuos cuando distribuyes salen residuos cuando compras sales residuos y cuando consumen salen residuos por tanto lo importante es crear que en el sistema tenemos que encontrar solución para reducir el impacto del uso de recursos en cada fase y también para mejorar y reducir la cantidad de residuos que producimos en todas las fases ese es el principio cuando eso aplicamos a cualquier producto puede ser agricultura puede ser manufactura puede ser textiles puede ser las alfombras pueden ser los carros cuando tú te das cuenta de esa cadena te das es muy muy impactante porque tú comienzas a tener sentido la responsabilidad de ese concepto de hace años que se llamaba de la cuna a la tumba no si yo soy una empresa de gaseosas no solo vendo el líquido que vendo en las gaseosas yo soy responsable de la botella y soy responsable del residuo que va a tener mi consumidor cuando ya yo ya no me ve mi consumidor ya me compró ya se fue al final yo le estuve vendiendo ese producto con esa botella plástica que termina en la basura no es responsabilidad del municipio no es responsabilidad de la persona solo de la persona que me compra y consume mi producto es también el mío porque al final yo estoy yendo en todo este ciclo entonces un poco la economía circular lo que trata es de cuestionar y proponer que los productores comiencen a ver soluciones en el ciclo entero de la economía y ahí es cuando aparecen estos grandes conceptos que tiene la economía circular por ejemplo del rediseño ¿cómo yo produzco algo un envase donde yo soy responsable y sé lo que está pasando con ese envase no es que sale de mi fábrica y se fue yo soy responsable de esta cantidad de envases entonces ¿cómo produzco un envase que realmente no genere esos impactos independientemente del consumidor ¿no es cierto? entonces ahí hay un tema de rediseño y en el rediseño es cómo hago que las cosas sean más chiquitas para no utilizar esas grandes cantidades de residuos que yo estoy produciendo ¿cómo los rediseño? primer concepto segundo ya a nivel de digamos de sociedad de consumidores ¿cómo hago para que yo no sea un solo consumidor independiente e individual? entonces tú consumes detergente seguramente para lavar tu ropa yo también y seguramente nuestro vecino también y cada uno de nuestros productos de nosotros genera una botella de un galón cada mes de detergente ¿qué pasaría si entre las entre los tres de nosotros en vez de tener el detergente un galón cada uno que va a la basura nos armamos que haya un sistema donde yo vaya y regrese con mi galón y lo vuelva a rellenar y rellenar y rellenar y rellenar ¿no es cierto? para no tener una un desperdicio del galón por persona del galón ¿no? y que yo tenga un sistema en mi urbanización donde todos pagamos pero como el gas se nos rellena de detergente y nosotros vamos con nuestro galón por ejemplo ¿no? es también un tema de rediseño pero hay unas cosas más interesantes aún por ejemplo los servicios la servitización que se llama hay una empresa interesantísima que dice bueno ¿cuánto te dura tener un traje de embarazada? ¿cuánto dura tener un vestido de embarazada? ocho meses nueve meses das a luz y ya no vuelves a usar ese vestido ¿cómo hacemos un mercado para personas embarazadas que quieran utilizar la misma ropa o ropa que está nueva que no está deteriorada o la de bebés ¿no es cierto? o los coches de bebés en vez de comprar uno alquilas uno y cuando ya terminaste ya devuelves y ya lo alquilaste entonces se vuelve un servicio se vuelve un mecanismo donde ese sistema ya no es comprar nuevo sino hacer servicios del sistema que garanticen nuevamente que ese producto esté más tiempo utilizable el concepto básico es que a través del rediseño a través de la servitización a través de un nuevo concepto de organización yo tenga más productos durante más tiempo hasta antes de que se hagan residuos ¿pero qué aceptación tiene de la economía tradicional esto? porque obviamente los productores van a dejar de vender en la misma cantidad y eso no es algo que les interesa ellos no seguramente no van a participar de una cosa así y eso es lo más interesante de la economía circular que aceptación por supuesto no va a haber pero creo que si hay un fenómeno muy interesante como decían los jóvenes de nuevos empresarios que están apostándole a esto pero ahí el punto más importante es del consumidor porque es el consumidor consciente si yo le digo a mi mamá que me compro ropa usada mi mamá se muere porque tienes la idea de la aspiracional lo estamos olvidando a lo que dijimos antes no pues es que como te vas a comprar ropa usada eso es en tu aspiracional es una afrenta es una cosa terrible que uses alguien que una ropa que alguien ya más lo utilizó por ejemplo entonces hace como como cortocircuito en el cerebro pero los jóvenes si están haciendo eso por ejemplo ya no les interesan esas cosas y yo conozco que por ejemplo en Europa también hay un movimiento tan grande especialmente de los jóvenes donde están rompiendo esos paradigmas por eso es tan interesante porque dicen no pues o sea no necesitas no es cierto tener este super traje de tal marca para hacer lo que necesitas es que esté limpio que esté bien que estés normal ya no necesitas irte con un traje cada vez todo el tiempo con trajes nuevos todo el tiempo no o puedes o puedes usar y pasar a un mercado de otras personas que si están dispuestas también a utilizar esos mismos recursos que están hábiles entonces ahí si el cambio de conciencia funciona super bien y el otro que es el ejemplo que habíamos puesto de la importancia de la reparación en la reparación creo que aquí hay un desafío bien importante en la economía circular porque la reparación implica que la gente sepa dónde reparar que sepa dónde reparar y que tenga tiempo de hacerlo yo soy una persona sin tiempo yo para mí es ha sido muy muy difícil este tener prácticas ambientales porque las prácticas ambientales requieren que tú priorices nuevamente la economía tomes decisiones acerca de qué es importante para ti entonces si es importante ir corriendo corriendo por supuesto necesitas las fundas de plástico para llevar no vas a llevar en tu cartera una funda de tela no vas a utilizar porque no eres consciente estás apurado no a mí me ha pasado eso se me daña la televisión puede pasar años con la televisión dañada no las llevo a reparar pero realmente yo no tengo la capacidad de comprarme una nueva pero no las llevo a reparar y no sé dónde se repara y también tengo la idea de que es más caro reparar no es cierto que comprar una nueva entonces el gran desafío de la economía circular y ahí es lo interesante donde además de los consumidores están las empresas y están los gobiernos que te facilitan por ejemplo información sobre dónde tú puedes reparar uno de los de las ideas que yo tengo acerca del papel de los gobiernos es que los gobiernos locales los gobiernos nacionales deberían ser facilitadores de procesos más que dadores de cosas o dadores deberían facilitar que este engranaje sea limpio sea inclusivo sea digno sea humano ¿no es cierto? entonces estos gobiernos sí pueden facilitarte las cosas informándote dónde están los puntos de reparación dando incentivos por ejemplo a las personas que tienen estos talleres de reparación en cuanto a impuestos que no les cobres súper caro la patente municipal y que tengas un incentivo de que vas a estar expuesto en alguna parte de que sepas de que en la zona en la administración del valle de los chillos tienes todos estos premiados reparadores y que son los mejores pero para eso necesitas cambiar la actitud del servidor público y la actitud de la gente que se mete en el tema de política y de gobierno porque la actitud que tienen es yo soy aquí lo mejor lo máximo en vez de yo soy tu servidor tú me pagas tú pagas tus impuestos para mi sueldo y para las cosas y yo te sirvo en vez de cola vea ¿me entiendes? cola algún rato le de atender cuando me dé la gana esa es la esa tendría que cambiar esa actitud nuevamente la gallina del huevo que vino primero por lo que sea pero es el sistema que ha hecho que la gente que está involucrada en administrar y gobernar tiene la actitud de que yo soy el poder y no la actitud de que yo soy el servidor ¿me entiendes? tal cual y de hecho ese es un tema muy importante porque al final lo que los municipios los gobiernos provinciales los gobiernos parroquiales el gobierno nacional su esfuerzo es en es en comprender estos problemas relacionados con economía porque si tienes tienes mucho que hacer en un gobierno pero si no tomas en serio tus propios problemas ambientales entonces no tomas no tienes información sobre la cual tomar decisiones de política no tienes posibilidades de relacionarte con la comunidad y presentarle soluciones a los problemas que tiene y no tienes tampoco la posibilidad de incidir de forma más clara y libre inclusive incidir en crear estos nuevos comportamientos de la sociedad que valoren también los temas ambientales si tú aquí en Quito dices el único problema la gente no cree que la basura es un problema mientras solo cree que la basura es un problema cuando no pasa el recolector pero no tienen ni idea ni a dónde lo llevan ni a dónde ni qué contaminación estaban generando ni quién ni al lado de qué comunidades se encuentra el botadero ni si el botadero va a explotar o se va a caer o se va a dañar no tienen ningún problema si a la comunidad le dices le voy a incrementar el costo de recolección de residuos te hace una bomba porque no tiene ni idea lo que implica manejar entonces le dejo perfecto le dejo de recoger la basura y usted la va a tener ahí vamos a ver qué pasa pero verás pero claro más allá de eso si tú dices verá ya como gobierno tú le dices todo lo que implica de forma permanente a la comunidad de todo lo que implican los costos de manejo de residuos pero además le das alternativas para reducir la cantidad de productos que de residuos que genera le das alternativas para reciclar le das alternativas para reparar le das incentivo le das información educación le cobras le educas pero el problema es que al menos en países como el nuestro los gobiernos zonales no tienen el dinero para educar a las comunidades y por ende está todo a la buena de Dios digamos claro por eso entonces tienes que aliarte con otras porque la educación no solo es hablarles la educación es crear sistemas educativos entonces si yo me voy por ejemplo a una escuela donde obligatoriamente tengo que separar los residuos me voy a quedar ya con eso porque así se hace y voy a hacer en todo lado y cuando yo me voy por ejemplo en mi casa separamos lo orgánico de lo inorgánico tenemos un sitio para disposición de lo orgánico y vienen personas a visitarnos y de pronto no saben y yo tengo que decirles no, no ahí no porque ahí es lo orgánico solo eso es un tema educativo pero no tiene que ver con mi discurso tiene que ver con la acción entonces los entornos tienen que ser educativos el entorno del trabajo tiene que ser educativo el entorno de la escuela el entorno de la familia y por supuesto ahí es donde esta rueda comienza a funcionar porque tú en esos entornos tomas decisiones institucionalmente en la familia cuando tú dices yo voy con la funda de tela a hacer compras es algo que es una decisión institucional de la familia y cuando te casas no es cierto te crías en esa familia y te casas así no hacíamos en mi casa no, pues antes mi mamá me acuerdo de cuando era chiquita y tenían las canastas que iban al mercado comprar con las canastas de esas de mimbre era no existía la funda plástica no, no existía entonces pero tú dices ahí es esa educación la pasas al otro cuando tú formas otra familia dices no, así no hacíamos en mi casa y vas produciendo esas prácticas cuando tú dices por ejemplo yo prefiero comprar productos en galones ¿no es cierto? para no hacer la funda la funda la funda chiquita vas creando conciencia pero yo he visto por ejemplo te interrumpo y porque esto ya me vienes mencionado varias veces y alguna vez vi en Tumbaco un lugar donde tú podías ir a rellenar no duró ni cinco meses quebró y ahí es el tema ¿cuál es la razón? si tú preguntas a estos productores innovadores lo que te van a decir es que la gente no tiene tiempo ¿qué pasa si se vuelve obligatorio? hace algunos años y en Suiza por ejemplo tienen mucho tema de reciclación que es obligatorio y las horas en las que sacan las basuras es obligatorio y si sales de las leyes te multan te multan horrible cuando te afecta el bolsillo es cuando cambias lamentablemente es así hace algunos años cuando te cuento que yo trabajaba en el tema de residuos vinieron unos franceses y para nosotros era una innovación así brutal es que ahora en Francia la política nacional era que no tenga cada municipio un relleno sanitario sino que les vamos a obligar a que tengan un relleno por cada cinco municipios pero nosotros era terrible y les vamos a obligar y ellos tienen en diez años cinco años creo que tenían tienen que eliminar todos sus rellenos y tener uno solo entonces entre todos ponían dinero para construir su propio relleno pero como este relleno va a servir a muchas más personas ellos tenían que asegurarse de los próximos cinco años de hacer educación para que la gente reduzca exacto reduzca recicle deje de consumir productos que son desechables entonces los tres los cinco municipios armaron grandes campañas durante muchos años y cambiaron inclusive los sistemas de los costos entonces comenzaron a cobrar por peso que a vos te cobren cuánta basura genera tu funda de basura te cobran por lo que vas a botar por lo que vas a botar y a uno dice si no va a costar no voy a botar por qué cosas claro claro entonces ahí es cuando tú te das cuenta también de la importancia de la política pública claro cuando te das cuenta de la importancia de no vender humo a la población sino de hacerla corresponsable y también te das cuenta de que hay que y yendo a la pregunta que planteas ¿por qué no funciona? porque evidentemente es más fácil otro claro es que el ser humano está diseñado para la comodidad para la comodidad es que todos queremos la comodidad eso es lo necesario entonces el desafío en economía circular es como darle más comodidad a la gente pero también pensando en el planeta porque la comodidad no solo es la recibe ahí está la conciencia o sea uno dice bueno puede ser es un poquito más incómodo tener que ir a un lugar para hacer esta cosita sí pero es ya cuando tú eres consciente esa idea de que pereza se va porque eso es lo que necesitas hacer y eso es lo que tienes en tu ficha en tu chip mental de que así es como se debe hacer entonces por mi bien y no solo por el mío es por el bien de todos entonces cuando ya cambias el chip ya no se vuelve a que pereza que tengo que hacer así porque lo haces con la fuerza de la voluntad que también está en nosotros de hacer ahora vamos a regresar ya para la última parte de la entrevista vamos a volver a retomar el tema de la economía circular hablar un poquito más en detalle y les invito pues a que dejen sus preguntas sus comentarios yo les voy a dejar eventualmente los detalles a donde pueden comunicarse con Saskia y eso lo dejamos hacia el final del programa y en la descripción también tendremos los detalles para que ustedes puedan comunicarse para todas las cosas que hacen de eventos de cursos de esto que acaba de ser la universidad católica que la gente tenga más acceso a esto y que pues conciencia implica trabajo en uno mismo pues no hay otra cosa ¿no? esto no la conciencia no va a venir de Centro Armédico pero eso no quiero hacer esto así no viene la conciencia una conciencia viene a través de la reflexión y del entendimiento regresamos entonces en breve Plenitud Ciudad de la Alegría Hogar Sustituto para adultos mayores contáctanos al 099 753 8085 Abre las puertas de tu mundo interior y permanece con New Age Bueno y del modelo que les he presentado la fotito habla de que tenemos primero por donde ingresa todo que es la materia prima el diseño sostenible la producción la distribución el consumo reutilización y reparación consumo reutilización y reparación la recogida ¿no? y después tenemos la gestión de residuos que por un lado van los desechos residuales y por otro lado la gestión de residuos que también entra en un proceso de reciclaje ¿no es cierto? es todo un proceso súper interesante pero todo lo que se hace en la economía circular está basado en el entendimiento y la conciencia del impacto que se tiene ¿no es cierto? así es ya ahora una pregunta que te quiero hacer porque de lo que hemos venido hablando pensaba yo en el tema de los recicladores ¿no? que son una eje importante de la economía circular si es que la empresa se vuelve consciente y dice ya no voy a producir botellas de plástico sino solo botellas de vidrio y entonces o cualquier tipo de reciclaje ¿no? los recicladores se van a quedar también sin trabajo porque los recibes y que viene y retira todo el plástico y los lleva a procesar la gente que vive del reciclaje del reciclaje del sistema inconsciente porque prácticamente el sistema inconsciente que genera toda esta basura le da trabajo a la gente que hace todo lo que es reciclaje y ellos hacen su proceso de reciclaje y participan en la economía circular con la inconsciencia de aquellos que no la entienden esta relación entre la parte inconsciente que genera estos residuos y el trabajo que se ha generado para los recicladores o como se les llama gestores ambientales gestores ambientales que va a pasar como se va a mover el rato que digamos ya todos tengamos este nivel de conciencia X y ya no participamos en estos circuitos de desperdicios a ver la primera es que eso sería lo ideal pero no va a pasar de forma inmediata y de hecho no va a pasar de forma inmediata porque nosotros tenemos un muy bajo nivel de recolección a pesar de que existe recolección de residuos reciclables en la ciudad y que están conectados con todo el sistema de reciclaje no es cierto el porcentaje todavía no es alto el porcentaje de materiales reciclables que nosotros estamos generando no tengo el dato exacto de cuál es el porcentaje de productos de los residuos sólidos que van al reciclaje el dato exacto pero realmente no es un porcentaje a pesar de todo ese sistema el porcentaje no es alto entonces este nos falta muchísimo para lograr que realmente se recuperen todos los residuos que pueden ser reciclados es la primera cosa de hecho hay fábricas de reciclaje que tienen problemas de la materia prima su materia prima son los productos de reciclar y muchas empresas recicladoras no tienen suficiente material reciclable para procesar a pesar que vos dices ¿qué pasa con todo esto? entonces la primera cosa la segunda cosa es que en el proceso las personas que ahora están en la ley y trabajan como gestores ambientales ¿no es cierto? siguen siendo personas con altos niveles de vulnerabilidad social y económica pero eso también ha ido cambiando en el camino yo cuando comencé a trabajar en residuos sólidos teníamos el botadero de San Vicenquito por ejemplo y ahí trabajaban en esa época 300 familias enteras en las condiciones más infrahumanas que tú te puedas imaginar en lo que se conocía como minadores de basura los minadores de basura que se conocían trabajaban ahí en un botadero a cielo abierto donde llegaban productos industriales productos de hospitales productos de agujas piernas brazos o sea todo lo que te puedes imaginar relacionado con la basura y esa era su ese era su trabajo cuando se cerró el botadero la primera cosa dijeron y les vamos a quitar trabajo no va por ahí la reflexión ellos entraron a otro sistema que ya fue el relleno sanitario y tienen están insertados tanto en digamos en las ciudades en donde recolectan muchas personas recolectan residuos a pie de vereda como se llaman ¿no es cierto? y muchas personas están localizadas haciendo separación de residuos para llevar ya en zonas específicas que el municipio les da han mejorado sus condiciones de vida relativamente pero siguen siendo extremadamente vulnerables no solo a los temas de salud sino a los temas mismos de ingresos y de gestión entonces hay ejemplos ¿qué es lo que se busca? y se busca a través de la ley de economía circular porque ahora ya tenemos nosotros una ley tenemos una estrategia ¿no es cierto? nacional que es reciente la ley fue del año anterior la estrategia acaba de ser lanzada en donde realmente el papel ya no sea de recolección y ahí la respuesta que te quiero dar ¿qué pasa con eso? la idea es transformar de a este grupo de personas a dejar de ser solo recolectores que conectan los residuos sólidos a una empresa de reciclaje a poder tener inclusive sus propias empresas con productos que nazcan de su propia recolección hay algunas ciudades donde lo han hecho generan productos plásticos por ejemplo han llegado a dar el salto a una comercialización de productos a una comercialización digna asociatividad mejoramiento de las condiciones de las capacidades para producir y en muchos casos han habido ejemplos interesantes de inversionistas donde les apuestan a estos grupos a tener su industria claro llantas hay tantos productos de papel exacto que pueden resultar de esa recolección pero es un tema nuevamente paralelo entonces ahí es una transición en la que hay que de alguna manera proponer como nuevamente lo interesante de la economía circulares que no es un actor el que se vincula en estos procesos de dignificación y de mejoramiento de las condiciones de vida de los gestores ambientales tiene que estar la comunidad con un buen sistema de separación de residuos porque no tenemos idea del gran de la gran no es favor del gran beneficio que nosotros le damos a un gestor ambiental cuando separamos adecuadamente nuestros residuos cuando le damos las botellas limpias las fundas de plástico separadas cuando le damos el papel organizado sin grasa o sea ese trabajo como ciudadanos que hacemos es un gran aporte para el trabajo digno de los gestores ambientales por una parte por otra parte cuando tenemos cuidado en no botar agujas o vidrios no es cierto en nuestra basura en nuestra basura estamos haciendo de verdad un gran aporte entre el empresario donde ahí hay la posibilidad de hacer inversiones apostarles a inversiones de productos circulares que pueden también desarrollar los gestores ambientales y por supuesto están los gobiernos en este caso los gobiernos locales que faciliten los circuitos no es cierto que faciliten el trabajo para que estos circuitos sean más sencillos de llevar para que tengan las garantías desde ahí sí haya una inversión social en capacitación en mejora calidad de vida servicios no es cierto servicios para cuidados de niños servicios para cuidados de la salud para dignificar hablaste de que se aprobó una ley esta ley es una aprobación en términos de política gubernamental o si si es la ley orgánica de economía circular y eso quien quien está detrás de que ministerio a ver la aprobación la hizo la asamblea es una ley que nos dice cómo operamos los distintos sistemas ambientales cómo se aspiraría que operen los sistemas ambientales del ecuador y logren trabajarse especialmente en los gobiernos locales especialmente en los gobiernos locales en todo lo que es materia de economía circular la ley norma tiene toda la base conceptual de qué es lo que se busca para qué se busca no es cierto te pone muy claramente cuáles son los conceptos que tenemos principalmente en los temas de residuos sólidos porque lo más evidente de la economía circular siempre van a ser los residuos sólidos establece las condiciones y las normativas que deben llevar por obligación especialmente los gobiernos cantonales los municipios alrededor de economía circular y tiene un capítulo específico para el tema de gestores ambientales con lo que se busca hacer y que por normativa tiene que cumplirse ¿quién desarrolló esta ley? bueno fueron varios actores como todas las leyes hubo participación de la cooperación internacional evidentemente el ministerio de ambiente estuvo encargado entonces el ministerio de ambiente el ministerio ¿hay un ministerio de economía? el ministerio de finanzas sí pero principalmente empujado por el ministerio de ambiente pero con muchos actores privados con actores de la academia con academia con cooperación el ministerio de ambiente es el que promueve esta economía exactamente y lo promueve con todas estas acciones articuladas la ley fue aprobada y en este año salió la estrategia para que eso sea una realidad o sea que esto va a irse infiltrando y sería bueno que ya puedan en los colegios ofrecer este principio de economía circular debería se ha hecho muchos esfuerzos por los temas solo con el reciclaje los colegios se han hecho bolas pero ya bolas vamos a reciclar en nuestro colegio han sido muchos años de trabajo por el tema reciclaje esto va mucho más allá es un desafío mucho más grande para el país yo tuve la oportunidad de desarrollar mi tesis justamente para la promoción de incorporar los criterios de economía circular en los planes de desarrollo territorial con el ánimo de ver si podemos llegar a las famosas ciudades circulares donde ya le planteamos a la economía de manera práctica ya en la distribución del espacio como yo puedo leer el espacio desde la potencialidad de circularidad que ese espacio tiene si yo tengo una zona industrial por ejemplo que puedo hacer ahí yo para promover una utilización muy óptima de los recursos y de cero residuos o cero desperdicio o reducción de la contaminación al máximo en una zona industrial que puedo hacer en las zonas de protección ambiental natural y las áreas que están las poblaciones que están cerca de las áreas de protección ambiental para que su producción en lo posible también incorpore criterios de economía circular que puedo hacer para que los mercados reduzcan la cantidad de residuos especialmente desechables que puedo hacer para que el transporte pueda también ser un transporte limpio en ciertas zonas de las ciudades o sea ya como con visión con perspectiva entonces los desafíos son muchos hay mucho mucho que discutir tú planteabas la pregunta clara de cómo entiendo creo que es complejo de entender nuevamente la economía más complejo es la economía circular pero sí la podemos entender por partes cada vez que yo reciclo cada vez que yo rediseño y hay un tema que yo con eso quisiera dejar este mensaje la importancia de valorar lo local porque en lo local y yo creo que Ecuador de verdad es tan rico y tan chiquito al mismo tiempo tenemos los ecosistemas tan cercanos que nosotros podemos disfrutar muchísimo de nuestros productos locales porque el transporte que utilizamos es corto realmente los tramos para transportar los productos de una región a otra son cortos son muy cortos entonces solo en una provincia como Pichincha donde nosotros tenemos este el noroccidente ¿no? con sus propios ecosistemas y sus productos tenemos los productos del valle de los chillos los productos del valle seco de Guayabamba ¿no es cierto? donde tenemos los productos de la zona sur ¿sí? pensando mejor dicho no solo en Pichincha en Quito esa posibilidad de traer productos a la ciudad cercanos es un gran aporte a la economía singular pensar que y si pensamos en la dimensión del Ecuador este la posibilidad de tener todas las estaciones en todos los meses del año fruta que nos viene de toda de la región costa de la sierra de la amazonía mariscos o sea nosotros deberíamos apostarle a lo local y yo con eso quisiera quedarme porque al final esa apuesta de lo local incentiva a los productores nos incentiva como consumidores y empuja a los gobiernos a que pongan facilidades para nosotros adquirir en corto tiempo y a precios accesibles los productos claro ahí la cadena de la distribución es la que tiene que ser manejada porque son los intermediarios los que más dinero hacen entonces yo creo que ahí hay que ver la cadena de distribución cómo puede funcionar de una manera saludable y de lo que tú me dices también quiero quiero aportar con la percepción que he tenido de esto es que la economía circular es más saludable que la economía tradicional saludable y claro nosotros vamos a escoger podemos escoger entre comer una rica ensalada o una hamburguesa ¿me entiendes? podemos comer a veces la una a veces la otra pero lo que entendemos por saludable es que en este caso la salud no es solamente la mía sino que es la salud de toda una cadena de todo un proceso de toda una comunidad de todo un país entonces es muy diferente porque es realmente la salud para todos y eso es lo que me deja el mensaje que yo recibo de ti a través de esta charla la importancia que tiene el empezar a contemplar así sea más complejo es más complejo porque estamos acostumbrados a lo tradicional por eso resulta complejo pero el rato que ya esté implementado y que ya tengamos en nuestro chip el aspiracional de nuestro chip esté relacionado con este tipo de salud ya no va a ser complejo va a ser más bien sencillo y natural va a ser natural ajá va a ser natural así es que ¿cómo hay alguna página web? ¿cómo puede a gente conocer más sobre todo lo que ustedes hacen? a ver yo realmente como te digo en mi sistema profesional lo de la economía circular ha sido más bien una oportunidad para comprender mejor el tema económico sin embargo a partir de la de la maestría porque somos nosotros primera promoción hace dos años este nació una iniciativa interesante que es la cámara de economía circular varios amigos están trabajando justamente para lograr esta articulación de inversionistas de empresarios que están haciendo lo que están haciendo reciclaje que están haciendo cambio de conciencia que están haciendo educación entonces este te voy a pasar para que puedas de pronto el contacto tener contacto con la gente de la cámara en la descripción de los videos y de los audios voy a dejar toda la información que tú gentilmente me des pero si tienes hay una página web o algo o no no me sé la de la cámara creo que recién la sacaron la de la cámara entonces de todos modos lo que puedo ya tú me mandas chicos aquí en la descripción en la descripción del video en la descripción del audio podrán tener acceso a la información adicional para que ustedes puedan para que puedan que buenazo bueno yo te quiero agradecer porque creo que quedan muchos temas para poder abordar contigo pero pero exploraremos eventualmente ha sido muy chévere lo que nos has ofrecido y te agradezco muchísimo por tu presencia y por lo que nos brindas a los oyentes lo que me has brindado a mí es muy reconfortante y muchísimas gracias por tu visita gracias a ti me he sentido muy cómoda muy lindo además me permite reflexionar gracias a ustedes que tienen paciencia y para escuchar no si que así sea bueno entonces nosotros vamos a un último cortecito y con eso despidimos del programa muchísimas gracias por haber habernos escuchado y por haber sido parte del cambio que se necesita hoy en día muchas gracias gracias síguenos en tiktok facebook e instagram como hoy pas r vimeo y youtube como radio serenidad s en whatsapp 593 999 203 203 radioserenidad punto com con el auspicio de plenitud ciudad de la alegría hogarplenitud punto org punto es serenidad spa terapéutico serenidad punto es permasalud glamping permasalud punto com la la luna Gracias por ver el video.